Ayer al mediodía, familiares de los detenidos por el accidente aéreo en el que murieron la gobernadora Marta Erika Alonso, el senador Rafael Moreno Valle y otras tres personas más se manifestaron afuera de la Fiscalía General del Estado para pedir que se realicen las audiencias de los detenidos y que les permitan llevar su proceso en libertad, ya que afirman no hay pruebas suficientes para incriminarlos. En diciembre de 2020 fueron detenidas al menos cuatro personas de la empresa encargada de dar mantenimiento a la aeronave. Son acusados de homicidio culposo, sin embargo, las audiencias se han aplazado y mientras tanto permanecen en prisión.